Bien, como hablamos, en el panel en el que participé, la carne tiene un aporte importante de macronutrientes. En esos macronutrientes, las proteínas de alto valor biológico, que son las proteínas, los aminoácidos esenciales, que son aquellos aminoácidos que son los que construyen la proteína y los esenciales son los que no fabrica el propio cuerpo y los tenemos que aportar. La carne tiene esas proteínas biodisponibles, o sea, de fácil utilización. Y tiene hierro, esos son los mayores aportes que tiene. Y el aporte de hierro, que es un componente importante en el glóbulo rojo, que es donde se transporta todo el oxígeno, desde los pulmones al resto de los tejidos. Entonces, dos nutrientes muy importantes. También tiene proteína el complejo B, que intervienen en todos los procesos metabólicos. Y otros aportes, es un alimento muy rico en nutrientes, muy versátil en su forma en la que lo podemos consumir, o sea, para todos los gustos, se pueden consumir de diversas maneras. Y bueno, y realmente es necesario la dieta y recomendado. Yo la escuché, además usted es deportista, y yo la escuché decir que hay que complementarla con otros alimentos como las verduras. Y sobre todo cuando se trata de deporte, o sea, no es solamente el fanatismo de la carne, sino complementarla. Por supuesto, también hay muchas modas, ¿no? En cuanto a dietas y demás. Yo soy de la idea que la dieta tiene que ser completa, balanceada, equilibrada. Entonces, también hablar de lo que es un plato adecuado, la ingesta adecuada, no es que uno se come tres bifes y un pedacito de tomate, sino que tiene que ser un plato que contenga verduras, porque generalmente la persona o no le gusta la carne y come solo verduras y hidratos y cereales, o solo les gusta la carne. Entonces, es un poco buscar en la educación que podemos hacer desde los chicos que se acostumen a comer todos los alimentos, porque cada alimento tiene una importancia y el plato tiene que estar compuesto de diversos alimentos. Entonces, la fruta, las verduras también son sumamente importantes. Y me suelen preguntar, ¿los nutrientes qué aporta la carne? ¿Lo aportan otros alimentos? Sí. Lo que pasa es que no es la misma proporción, digamos, no es lo mismo comerse una porción de carne y todos los nutrientes que aportamos con una sola porción de carne, para aportar todos esos nutrientes debemos reforzarlos con un montón de otros. Entonces, es equilibrar, es incluir la ingesta de carne al igual que incluir la de los otros alimentos. Y eso lo tenemos que educar desde el crecimiento a los niños y a los padres, ¿no? A las familias. Porque, bueno, los niños se alimentan en función de lo que los papás les dan. Y en el deportista, es importante para formar músculo, o sea, el músculo que se rompe, ya sea un entrenamiento intenso, una competencia, necesitamos proteínas para volverlos a formar. Y en deportes de resistencia, el aporte de hierro, fundamental. Deportista de resistencia puede tener una tendencia a la anemia por el desgaste, el consumo de ausicio que tienen los maratonistas, ultramaratonistas, triatletas, nadadores, necesitan hierro. Entonces, ese aporte lo tenemos biodisponible en la carne. ¡Gracias!